No se bailan esa noche, cumbia Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarme Porque en la vida me juraste yo Y te busco y tú una Y me duele la vida, cumbia, cumbia, cumbia Vamos a la patrón, si mañana te vas a encontrar Y esta rola va dedicada para Trapatón y TV Para mi Xochitl, para mi niña Gaby Para Gama Benja Para el famoso Gama y su niña Gaby El amor, ni la pasión, ni el sexo No se va Vamos a bailar, hija Chaves Porque en la vida me juraste yo Y te busco y tú Y dice Para la pequeña Mitzi Hasta el cielo Y dice Y llegó Y llegó Que, 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 que. Como dicen, cumbia, 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 así. Como dicen, todos los activos del barrio, Oliver Agua, Aris Viquí, y se me contiene, así. Como dicen, cumbia, 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 para aprender. Como dicen, cumbia, 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 cumbia. Porque nosotros somos solideros de pasión. Somos solideros de corazón. La pequeña Giannis, la hermosa Laurita, ¿con qué? Sabrosos. ¿Por qué? Toda la HP contigo. La voz de Casasio para bailar, gozar, el panteo para descansar. Eso es el solciso con creatividad, inteligencia. Siempre, cumbia, 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 cumbia. Y el legal fix. Dice, así, bendito, toda la quisbanía forever, hasta la eternidad. Te extraño, dice, para atrapar a mi temer, es amor, 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 amor. Dice, cumbia, 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 para mi chamaco el mojarras. Todos los niños sin amor, siempre con famosos, cumbia, cumbia, cumbia. La voz revolucionaria, la empresa Durancito, mi sonido exorcista. El sabor a digno edición, barranquero, sonido solar de, carmelo, návalo, atoso. Sonido dinámico, el sonido británico, sonido extraño. Sonido más C, el DJ Ferro, sabrosos. El Borra Sur 16 Oto la patria nueva con quién Te puedes hacer expresión de loco De morning hasta Buenos Aires Venimos por muy cerca Pero con ganas de disfrutar de las mejores cumbia Pues bien, pero bien, de vacu para amar Por eso te venimos a escuchar Chuchito, el chico y el maguito me son chiquis, para el sur y el mamón y el famoso bichis, hasta la tierra americana, con pie, se va, se va, se va, quiero honrarte, quédate otra vez, que se va, se va, quiero honrarte, quédate otra vez, yo eres lo más hermoso del universo, mi corazón se anda por ti, a la suerte de cada átomo de mi cuerpo, lloro para estar junto a ti, mi cuerpo palpita, en esa emoción, solo de saber que en las de segundos vi mi amor, para Laurita, te amo, No dice el pulgarcito, amor, para Trapatami te veo, bizco te veo, y mi chaparrita daño, que se va, llegaron mis aigados, los pequeños sonidos, ahora la DJ, el famoso rumeno Chabaco Artepio, la barra de Missyaguala, contigo, que se va, la barra de Missyaguala, contigo, que se va, 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 El Benjamín, la famosa Díaz, Amor, Níñez, 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 Chuchito, Pobos, Pérez, Caballos, López, Martín Mendoza, Sonido Internacional, toda la bala de corazón osvivo, Se va la copia.